El colmo, más de la mitad de los trabajadores de la UGEL Santa suspendieron sus labores en las diferentes oficinas para supuestamente participar en el desfile cívico por el 107 aniversario de creación política de Chimbote. Así como este director de una institución educativa Augusto Mendoza, varias personas se hallaron con la sorpresa de que las oficinas se encontraban con limitado personal, quien acudió a la unidad educativa para realizar un trámite. Presentar documentos para ampliar la atención y solicitar, por ejemplo, para el PRA, para la recuperación, el programa de recuperación académica, cuáles son las normas de directiva, la gente ha cambiado, eso también tiene que consultar, los certificados también tienen que comprar, porque los clientes a fin de año piden bastantes certificados para que vayan a postular, entonces no hay para donde pagar tampoco. A veces los colegios vienen y se compran todos los certificados y nosotros nos quedamos sin certificados, por eso hay que estar avanzando y si tienen la atención, eso también. Bueno, para hacer eso tienen que avisar con anticipación y si no comunican con un documento, al menos que pongan un letrero en la parte posterior para poder uno verlo, porque uno siempre, seguido viene a hacer sus pruebas en la UG. ¿Qué oficina han encontrado abiertos? Solamente meses de parte. ¿Cuántas personas están? Dos. Ante la ausencia del personal de esa institución pública, consultamos a un trabajador de esa entidad y confirmó que estos habrían asistido a esa actividad. AGI está trabajando, en AGI por ejemplo hay cuatro técnicos que están trabajando y así han quedado, veo en cada una de las áreas, han quedado, lo que han ido es una delegación creo yo, por aniversario del Instituto Chimbote, se han ido al desfile, ya hay invitación de ellos y luego en la tarde van a retornar. Usted sabe que el desfile demora, pero ahorita en cada una de las áreas hay responsables que están trabajando, así como usted ve la parte, está normal ¿no?